Es una celebridad que se ha reinventado con nuevas y sanadoras energías. El amor y la luz son los ingredientes secretos con los que intentará conquistar a nuestros chefs. Regresa a la televisión la diva más querida de Chile, Kenita Larraín, vuelve a brillar en El Discípulo del Chef. Famosos a la cocina, pronto en Chilevisión. Gracias por ver el video.